¿Qué es la jornada de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Es transmitida en vivo por el canal YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y tenemos la realmente suerte de contar con disertantes de alto prestigio a nivel nacional e internacional. Están con nosotros los doctores Gerardo Corres, Mónica Pinto y Julio César Simón. La diagramación de la presente jornada va a ser una presentación. El doctor Julio César Simón, del cual daré algunas pautas de su extensa y rica hoja académica de vida. Y él tendrá la oportunidad de presentar a tan destacados disertantes que a continuación de él harán uso de la palabra. Expondrán y a continuación de que hayan expuesto tendremos oportunidad de hacer algunas preguntas a los disertantes. Preguntas que estarán probablemente indicadas para alguno de ellos, pero que todos ellos están libres de responder e inclusive dialogar, generar algún diálogo sobre esas preguntas. Y estas preguntas pueden ser realizadas por todos los asistentes o el auditorio a través del canal de YouTube, a través del canal de chat que se encuentra en el YouTube. Acto seguido, si continuamos con la actividad, voy a dar algunas breves palabras del reconocido profesional Julio César Simón, que va a tener a cargo la apertura de este acto. El doctor Simón es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho del Trabajo por la misma universidad y por la Universidad de Boloña. Es especialista en Derecho Económico por la Universidad de Itela y se ha desempeñado en la magistratura como juez de primera instancia y de segunda instancia y juez de cámara en la justicia laboral. Ejerció también la profesión de abogado en organizaciones sindicales y es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral. Subdirector de la revista de Derecho y Trabajo y autor de numerosísimas publicaciones relativas a los convenios colectivos de trabajo, además de su destacado rol como miembro de la Comisión de Derecho y Trabajo de la Academia Nacional de Derecho. Para nuestra institución es un gusto, doctor Julio César Simón, cederle la palabra para continuar con el acto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En primer lugar, quiero aclarar que no fui profesor de la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años ya que no lo soy. Hoy sigo siendo como profesor extraordinario, profesor en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina. Y hecha esa aclaración porque la Universidad de Buenos Aires es de donde empecé y donde fui profesora junto por concurso. Quería dejar claro que ya no pertenezco, lo que no es, o sea, por mi edad y por mis condiciones, al plantel de profesores. Bueno, un gran agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y en especial a la doctora Hilda Cohen. Y la doctora Hilda Cohen era la que me comprometió con esta actividad y a mí se lo agradecí. Se lo agradecí en silencio porque habiendo participado de las sesiones de la comisión de la Asamblea General que dieron origen al convenio 190, tener la oportunidad de hablar de este convenio o por lo menos participar de una mesa de la calidad inmejorable que participo para mí era un gran honor, un honor quizá inmerecido. Le quiero aclarar, y esto es una aclaración y una disculpa, que después de que la doctora Cohen tuvo la bondad de invitarme, mi salud tuvo un colapso muy serio y estoy con un tratamiento que me resta muchísimas cualidades. Si yo fuera de aquellos que las tiene de exceso, no diría nada, pero como no las tengo de exceso, yo estoy siempre con lo justo, quiero aclarar, pedirles disculpas por mi estado actual, que mengua claramente mis posibilidades de transmisión a ustedes de lo que pienso. Antes de presentar a los caracterizados compañeros de mesa, ambos conocimientos muy superiores a los míos, quiero aclarar cómo fue que yo participé de la sanción, no de la sanción porque eso se hizo en la Asamblea, sino de la discusión y de la aprobación del proyecto que se elevó a la Asamblea General y que terminó siendo el Convenio 190. En el año 2019 yo era asesor de Adonoren, Adonoren, del Ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica. Fui asesor durante ese año y formamos una comisión con otros caracterizados juristas, digo los otros caracterizados, no yo, el doctor Miguel Maza, el doctor Carlos Saldado Zapiola, la doctora Graciela González y el doctor Juan Manuel Etala. Cuando se hizo la lista de delegados a la Asamblea, se nos invitó a participar. Claro está también Adonoren, o sea, haciéndonos cargo nosotros de todos los gastos, desde el pasaje hasta cualquier otro tipo de gasto que tuviera. El doctor Miguel Maza y yo aceptamos esa oportunidad única y participamos, junto al doctor Corres, de toda la discusión del convenio. Discusión que estuvo plagada de sobresaltos. Discusión que se está traduciendo en dificultades, sobre la que voy a hablar dos palabras al final, en la aplicación de este convenio. Primero, este es un convenio típico de garantía de derechos humanos fundamentales. Pareciera que contra eso nadie puede estar en contra. Sin embargo, la interpretación de cuál es el alcance de algunos derechos, sobre todo en materia de diversidad de género, no es igual en todo el mundo. No solamente no es igual, sino que hay posiciones antagónicas sostenidas en lógicas distintas. O sea, no toda es la racionalidad normativa que el señala, sino que hay países que tienen su base, la norma tiene su base en visiones teológicas. Bueno, realmente esto dio lugar a muchos y variados debates y a dificultades que se traducen en cierto tipo de limitaciones que tiene el convenio, la voy a decir sucintamente, y creo yo, en su aplicación posterior. Dije que este es un convenio típico de garantía de derechos humanos fundamentales que ha sido ratificado por nuestro país y que, como tal, como convenio de derechos humanos ratificado por nuestro país, tiene carácter supralegal. Tiene carácter supralegal, aunque con alguna limitación que vamos a ver. No el carácter supralegal, que no tiene limitación, sino la aplicación. Y quiero aclararles que no todos los convenios de derechos de trabajo, si bien los derechos sociales son derechos humanos fundamentales, como la doctora Pinto me va a enseñar en pocos minutos, no todos los convenios, a mi juicio, modesto entender, de derechos de trabajo garantizan derechos fundamentales. La primera versión de la Declaración Sociolaboral del Mercosur garantizaba el derecho al despido por parte del empleador, y eso no era un derecho fundamental, ni mucho menos. Así que este sí es claramente un tratado en los términos de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados con carácter supralegal de derechos humanos. El segundo tema que quiero destacar es que es un convenio que tiene un ámbito de aplicación personal muy distinto al resto de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Excede a los sujetos clásicos que individualmente son el trabajador y el empleador y alcance incluso a terceros. El convenio habla de el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, según este mismo convenio, tiene, incluye a los trabajadores pedidos, e incluso en una parte del convenio se hace una referencia concreta a la violencia doméstica. Quiero decir que la intencionalidad que viví yo en el momento del debate y discusión era que este convenio excediera en muchos los alcances personales de los convenios normales del OIT. El tercer tema es, a mi juicio también, que es un convenio que excede largamente lo que podemos considerar trabajo en sentido formal según nuestra legislación. Quiero aclarar que el convenio se refiere tanto al ámbito público como privado, pero también habla del ámbito informal y también habla del artículo 2.1 de otras situaciones que normalmente no se consideran incluidas en el derecho del trabajo. Esto es, este convenio, a mi juicio, excede el ámbito del derecho del trabajo. El ejemplo básico es el artículo 2.1 Perdónenme, siempre con los papeles se ha sido un inútil y mi señora, mi señora que es mucho mejor que yo, me quiere ayudar siempre, pero después termino embarrando. El artículo 2.1 Se habla inclusive de la violencia y el acoso por razón de género a las mujeres y niñas. Los niños, por definición, no están incluidos en el derecho del trabajo o está prohibido el trabajo infantil. Es uno de los puntos fundamentales del OIT. O sea, por definición... Perdón. Así que, se habla de la violencia doméstica, se habla de... e incluso de terceros. Y se habla como sujeto protegido del empleador. En este convenio se habla como sujeto protegido del empleador. Así que... Y por último, dentro de esta brevísima serie de opiniones... Perdón, tengo una interrupción. Hola. ¿Me disculpa? Mónica, el sonido, ahí está, perfecto. ¿Listo? Gracias. Gracias. Y por último, dentro de esta pequeña denominación de pensamientos personales, por supuesto. Solamente... Este no es un convenio autoaplicable. Aún dentro de la tesis monista que acepta hoy día por nuestro país y en forma casi, yo diría, sin prácticamente excepciones, este convenio exige de una reglamentación local. Eso está claramente puesto en el artículo 12 del convenio. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que no genera derechos subjetivos exigibles en justicia. Hasta que se dicte una ley, entiendo que hay una ley en preparación a la que el doctor Corres quizás no es ajeno, hasta que no se existe una ley reglamentaria que ponga en actuación, permita a los sujetos individuales exigirlo en justicia, este es un sujeto, este es un convenio que no es autoaplicable. Quiero aclarar también que, como enseñaba el maestro Justo López, el gran laboralista, que no sea, no genere derechos subjetivos, no quiere decir que no sea obligatorio para el legislador. Para el legislador, este es un convenio aplicable. el legislador está obligado, el Estado argentino está obligado a cumplir con este convenio que ha ratificado. Lo que no, vuelvo a decir, esta autoaplicabilidad hay que tenerla presente, porque ahí sí se puede generar algún tipo de derechos a exigir una conducta activa. o en su caso hay una jurisprudencia de la Corte que, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ante la omisión permite abrir puertas a los derechos inmediatos. Bueno, dicho esto, quiero aclarar, y esto también es meramente personal, que durante la sanción del convenio pasaron cosas insólitas. Por ejemplo, cuando se discutía la diversidad de género, en la recomendación que va a juntar el convenio, había una marcada, un artículo, el proyecto traía un artículo, donde había una marcada orden, orden en términos de la recomendación, que no son obligatorias, de obligar a la, a los sujetos que tenían que aplicar el convenio a la no discriminación en materia de elección de género y diversidad de género. Cuando se llegó a este punto, hubo una posición muy dura por parte del sector empresario, muy dura y muy progresista, en este caso, apoyando el artículo tal cual estaba redactado. Algunos países la Federación Rusa, por ejemplo, Bielorrusia, Rusia, Hungría, el doctor Correa se va a acordar mejor que yo, los países musulmanes, tanto de Medio como del Extremo Oriente, se levantaban y se iban de la discusión de comedia. o sea, este podía ser un convenio no nato como hubo algún otro en materia de huelga que terminó mal. Entonces, el sector sindical y la delegación oficial del gobierno estadounidense hicieron conjuntamente una propuesta de referir a otros convenios noites sin mayores digamos sin mayores distinciones ni detalles. O sea, las garantías dadas por los otros convenios noites donde hay algunos sobre discriminación como ustedes saben. Pero, ¿qué pasó? Pasó que el sector patrón se puso duro y dijo no, nosotros queremos que... ¿Por qué? Porque el presidente del sector patronal era un sudafricano de color que había sido discriminado en razón de su color y de su género y estaba decidido y había convencido a sus padres de que había que ser progresista en la no discriminación. El sector sindical por el contrario había aceptado la tesis de Estados Unidos y la tesis conciliadora de Estados Unidos y todos los países aceptaron esa tesis menos dos. Nueva Zelanda y Argentina. Argentina también se pronunció en el sentido amplio que es responder a nuestras propias convicciones organizaciones pero además a los legislados por nuestro país a lo que dicen nuestras normas. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un impase había decidido, había una decisión muy firme de los que estaban por el no de impedir la sanción de la de impedir el debate de la recomendación y esto se caía el convenio también hasta que Argentina el sector sindical se comunicó con el Poder Ejecutivo nacional no sé cómo y el Poder Ejecutivo le bajó línea al Ministro de Trabajo y que debíamos votar en el mismo sentido del sector sindical por la mayoría de los países y solo quedaron del otro lado del lado progresista los empleadores que bueno voy a contarte algo más los empleadores y Nueva Zelanda cuando se terminó el debate el presidente del grupo Embrador dijo que a partir de ese momento el país preferido para vivir él era Nueva Zelanda y bueno con esto doy por terminar mi brevísima intervención nuevamente le recuerdo mis disculpas y voy a leer los currículum de mis dos colegas que son realmente impresionantes el doctor corres que no solamente participó vuelvo a decir de la sanción del convenio y está ahora trabajando en la reglamentación sino que participó en las sesiones preparatorias del año 2018 el doctor corres es director de asuntos internacionales del ministerio de trabajo y empleo y seguridad social contra lo que es común en la argentina el doctor corres es un funcionario de carrera que lleva 38 años en este ministerio y en esta no en este cargo sino en en esta función es profesor adjunto regular de la materia de derecho de trabajo y seguridad social en la facultad de ciencias y economía creo que en la cátedra de masa el doctor masa presidente de la comisión de normas internacionales del trabajo y derechos humanos del consejo de administración de la OIT periodo 2002 2018 actualmente miembro del comité de libertad sindical de la OIT en representación de argentina este es un cargo importantísimo dentro de la OIT importantísimo y es profesor de distintas facultades tenemos el gusto en la universidad de que nos ilustre de vez en cuando y que sea un compañero nuestro en las clases de los posgrados de la universidad cuando lea el currículum de la actora Pinto voy a decirles algo cuando lo leí yo la conocía es imposible no conocerla estando en este ambiente aún para una persona como yo que no es tan relevante pero claro cuando leí el currículum me sentí como una esas noches claras en que uno está sentado en el pasto en la pampa en nuestra magnífica pampa y mira el cielo estrellado y se siente muy pequeño se siente diminuto y al mismo tiempo en comunión con el universo así me sentí yo cuando leí el currículum de la doctora Pinto y bueno posiblemente alguno de ustedes me acompañe Mónica Pinto es la presidenta de los tribunales administrativos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial integra los paneles de arbitraje del CIADI del KCAB International y del MERCOSUR actúa es miembro suplente del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR actúa en varios órganos y tribunales de derechos humanos tribunales de arbitraje y ante la Corte Internacional de Justicia como perito y como abogada también se desempeña como árbitro y es miembro de la Comisión de Expertos la Comisión de Expertos de la OIT todos ustedes saben que algunos dicen que es órgano de interpretación otros de aplicación pero es un órgano importantísimo al que hace referencia por ejemplo el decreto reglamenta como obligatorias sus sus indicaciones el decreto reglamentario de la Ley de Protección Integral de la Mujer en materia laboral y la reglamentación del derecho de huelga a los servicios esenciales es miembro de la Comisión de Expertos para la aplicación de tratados y recomendaciones de la OIT es miembro asociado del Instituto de DOA Internacional disculpen en mi pronunciación mi señora me lo dejó por escrito ella habla muy bien francés y lo lo leí más así le voy a perdón a ella también es profesor emérita de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires donde fue decana ha sido profesor en la Academia de Derecho Internacional de la Haya las universidades de París 1 y París 2 RUEN la facultad de Derecho de la Universidad de Columbia las universidades de Alcalá de Henares y de San Carlos de Guatemala en mi currículum no está un poco grado gris en la Universidad de Alcalá de Henares pero claro yo soy mayor que la doctora y no tuve la suerte de tenerla de profesora fue becaria de investigación visitante de la Universidad de Michigan ejerció mandatos sobre derechos humanos en Guatemala y en CHAT en materia de independencia de jueces y de abogados para las Naciones Unidas fue director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina directora de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de la República Argentina Chevalier de la Orden Nacional de Francia hay muy pocos argentinos que tienen la escarapelida roja recibió la medalla Godet-Boucher y fue designada miembro honoraria de ambas de la Social Americana de Derecho Internacional es argentina tiene título de abogada y es doctor en Derecho de la Universidad de Bogotá señores le doy la palabra a continuación al doctor Gerardo Corres que nos va a contestar seguramente un movimiento bueno muchas gracias doctor Simón quiero agradecer a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a a a todos los eh catedráticos académicos que me acompañan y bueno que me han hecho el honor de participar en esta en esta reunión efectivamente como dijo el doctor Simón tuve la el digamos el honor de que me acompañen cuando discutimos en la discusión definitiva del convenio 111 y la recomendación perdón el convenio 190 la recomendación 206 del doctor Simón y el doctor Massa que trabajaron conmigo en todo lo que fueron esas vivencias que le contó el doctor Simón de lo que fue el avance de este instrumento internacional y su recomendación yo quisiera dejar en claro algunas cosas que me parece importante que para nosotros fue muy importante desde el comienzo del tratamiento de este instrumento internacional este este instrumento se se nutre se nutre en el contexto de una declaración muy importante que aparece también en junio del 2009 la declaración del 2019 la declaración del centenario del OIT que nos habla de la centralidad en las personas como un elemento fundante de lo que iba a ser después la construcción del futuro derecho internacional público laboral a través del OIT digo que es importante porque todas las declaraciones del OIT a diferencia de lo que es el derecho internacional público que nosotros conocemos basados en las fuentes formales básicamente el derecho internacional público laboral y en particular el del OIT y mucho tiene que ver sus orígenes allá por 1919 el Trató de Versalles está muy unido a las circunstancias políticas y fácticas que van ocurriendo y eso va generando declaraciones declaraciones que van consolidando modelos de relaciones laborales como fue en su momento y también el preámbulo de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo la declaración de Filadelfia cuando termina la Segunda Guerra Mundial la declaración de 1998 que tuvo fue un emergente de la caída del sistema soviético y esta declaración sin contar la del 2008 que no viene al caso en este proyección histórica y esta declaración de centralidad en las personas ¿por qué es importante? porque en el medio a partir básicamente de 1990 93 no hemos tenido no teníamos una producción normativa que se acercara tanto a los derechos de los trabajadores más habíamos transitado un camino de un concepto relacionado con el trabajo decente que no había generado la suficiente virtualidad jurídica para seguir siendo una producción de derechos sobre el trabajador y sobre la persona como si se venía sucediendo durante toda la época del estado del bienestar entonces en ese contexto aparece este instrumento esta primera discusión del convenio 190 que por supuesto todos sabíamos y todos sabemos que es una digamos así se trata de una nueva visión jurídica del mundo del trabajo y esta nueva visión jurídica parte de una premisa que aparece en el preámbulo del instrumento pero no sé si ha sido advertido en el campo de la academia la importancia que tiene cuando habla del respeto el preámbulo nos habla en su primera parte de varios instrumentos seguramente que se referirá a la doctora Pinto del derecho internacional derechos humanos pero ahí habla del respeto y la relación eso está con la dignidad de las personas y me parece que ahí está el centro de la cuestión y el centro de lo que este convenio pretende hacer en qué lugar se ocupa en qué lugar se sitúa en el mundo del trabajo que excede lo que pueda considerarse el contrato de trabajo como tal y las prestaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver en las relaciones conmutativas este es un instrumento que va a la esencia un poco a la idea de respeto esa idea que tenía Kant del imperativo moral de la necesidad de un vínculo en el concepto del hombre en su integridad por eso tiene mucha relación con el artículo primero de la declaración de derechos humanos y eso tiene que ver también con la igualdad la necesidad de igualdad de buscar la igualdad a través de todos los mecanismos posibles y este es un instrumento que tiene que ver con eso es verdad es verdad que es muy difícil hacerlo a un concepto que pueda abarcar todo lo que significa esta nueva relaciones jurídicas que van surgiendo a partir de esta el derecho al disfrute de las relaciones del trabajo que aparece en el convenio como el centro de la tutela pero además con una idea que tiene que ver con la dignidad de las personas entonces este vínculo que se establece excede y vuelvo a decir estas relaciones vinculadas a la justicia conmutativa y establece vínculos intersubjetivos que tiene que ver con la persona la centralidad de la persona que habla la declaración del centenario entonces a partir de ahí cuando se debatía la idea general hubo sí fricciones que se dieron más en una construcción más contractualista de la relación laboral entonces ahí los empleadores por su cuenta decían bueno pero qué apunta este tipo de instrumentos jurídicos cómo nos ubicamos nosotros cómo juegan las facultades del empleador de organización dirección y disciplinaria qué lugar ocupa en este escenario y si bien algunos pueden tener una respuesta quizá nosotros porque la doctrina y la evolución de la jurisprudencia ha sido frondosa en este campo por lo tanto nosotros hemos ya debatido muchas conductas que pueden cercar al concepto de violencia laboral en el mundo no parecería tan claro cómo era cómo se iba a desarrollar esta idea esta noción de lo que deberíamos interpretar por ese alcance nosotros creemos que este convenio consagra un derecho humano quizá puede ser que no esté explicitado en los instrumentos internacionales una cosa como decía Habermas la discusión todos sabemos que existe pero todavía no está positivizado no estaba positivizado es una cosa como el derecho a la libertad este es el derecho al disfrute al goce de la relación laboral sin violencia ni acoso en el mundo del trabajo hacia la integridad de la persona y por eso también esta centralidad de la declaración del centenario esta idea tiene que mucho que ver con el espíritu que navegó en este instrumento internacional al momento de su aprobación es un documento como dice el doctor Simón es un documento es un instrumento que quizá no produzca una asignación subjetiva inmediata sino que requiere de construcciones periódicas de naturaleza tripartita acá los roles entre el capital y el trabajo entre las secuencias consecutivas de poder llevar a la práctica esta nueva dimensión jurídica implica un aprendizaje y también va a implicar una noción de convivencia entre los trabajadores y los empresarios que se da uno lo ve en todo el desarrollo del instrumento internacional ¿por qué? porque hay asignaciones concretas tanto para empresarios como para trabajadores como también para el gobierno y en base a eso se va construyendo esta idea que abarca un principio básico que están consagrados ya sea en el artículo 14 dice el derecho a la protección general de todas formas de trabajo de organización del trabajo el artículo 75 inciso 22 de nuestra constitución y como hacía referencia el doctor Simón al carácter supralidad de esta norma y también al artículo 75 inciso 23 que tiene que ver con la igualdad la necesidad de que la administración el gobierno los poderes realicen todo lo que sea los esfuerzos legislativos para llegar a una igualdad real me parece que en estas ideas en estos fundamentos puede nutrirse este instrumento internacional y la importancia que tiene desde esta perspectiva porque inaugura una nueva dimensión jurídica quizá un poco relegado en algunos aspectos aquello que decía el artículo 4 de la ley de contrato 4 de trabajo es una dimensión antropológica de esta nueva construcción jurídica ahora cuáles son los retos que tiene el convenio nos da una hoja de ruta y nos da obligaciones y pautas para todos los sectores integrantes nos dice al gobierno lo que tenemos que hacer que tenemos que tener una definición nos dice también que debemos tener una política nos dice también que tenemos una legislación específica en salud seguridad del trabajo nos dice también que debemos tener una inspección del trabajo con capacidad para tratar estos temas nos dice también que tenemos que guardar un acceso a la justicia reguardar darle prioridad y tener también mecanismos administrativos de solución es una gran construcción no es fácil esto no va a ser fácil llevarlo a la práctica porque tiene innumerables elementos y vericuetos de la administración que va a requerir ponerlos en orden para llevar a la práctica este instrumento internacional también a los empleadores porque los empleadores en sus relaciones laborales van a tener también que consultar con los trabajadores y ahí se va a armar una relación de diálogo social donde los carácteres representativos quizá van a ser un tanto difuso no creo que acá se pueda aplicar literalmente las representaciones de la ley 23.551 ahí habrá que ver también el universo de representación que surja de las discusiones el carácter que va a tener conforme la ley 24.557 la posibilidad del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales cómo se va a abordar todos estos temas pero todas estas cuestiones no son todas de naturaleza legislativa algunas van a tener que ser parte de una construcción que ya es de la doctrina y nuestra jurisprudencia en el país que se ha referido al móvil a la violencia laboral a la violencia laboral digamos así al medio hostil sin que haya una conducta de culpabilidad a lo que tiene que ser también el acoso sexual y el acoso laboral el convenio hace referencia a los empresarios nos decían bueno pero cómo es esto qué conductas qué comportamientos que van a ser no aceptables cómo podemos nosotros saber qué ámbito en qué ámbito nos vamos a mover cómo voy a saber yo determinados comportamientos van a ser van a poder ser considerados materia de tratamiento aceptables o no aceptables en el mundo no hay no había una digamos esto fue también un instrumento ordenador porque no había un tratamiento igualitario del tema de la violencia en el mundo del trabajo algunos con Japón Italia eran países que más estaban considerando desde el aspecto de la reparación de los daños y perjuicios y había otros que los legislaban pero ninguno ninguno hizo una descripción típica de la figura y todos quedaron en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia son los que en última instancia van a tener en cuenta y que estos comportamientos y van a ser referencia a si ese comportamiento puede ser materia o no de judicialidad y de afectación les puedo dar unos ejemplos por ejemplo Canadá toda acción conducto o amenazo gesto de una persona un empleado empleado en el lugar de trabajo que según considere razonablemente pueda causar daño o enfermedad en el empleador o la empleada no solamente en el empleado Australia repetitivo comportamiento irrazonable y que crea riesgo para la seguridad seguridad del trabajador salud y seguridad Francia el acoso moral degradar condiciones de trabajo de una manera tal que puedan menoscabar el derecho a la dignidad alterar la salud física mental o poner en peligro el futuro profesional Polonia hostigamiento persistente y prolongado intención que conlleva una valoración disminuida de las capacidades profesionales o que tienen como objetivo provocar la humillación de esta o su aislamiento y marginación y marginación con respecto al conjunto de compañeros de trabajo es decir hay una serie en el mundo nunca se ha digamos así tipificado establecido concretamente cuál era el vínculo cómo cómo se establecía esta figura y cómo se desarrollaba por eso es tan importante entender que el lugar que va a ocupar acá también la judicatura en la determinación de esos comportamientos en función de un derecho que va a ser reconocido como tal no tenemos la intención nosotros de dar una definición distinta al alcance del propio convenio porque eso tiene dos variantes el propio convenio es una relación ustedes vieron en el articulado habla de este derecho al disfrute y nosotros lo que debemos proteger o dar garantizar es la dignidad de la persona en el marco de esta realización y si uno observa las posibilidades que hay de buscar una definición que contemple todas las circunstancias es prácticamente imposible desde el punto de vista filosófico jurídico es muy difícil que estas conductas atípicas a los vínculos sociales puedan ser redactadas en cinco o seis reglones por eso nosotros creemos en ese sentido que las suficientes garantías surgen del propio instrumento internacional y a eso nos vamos a tener por lo menos en el proyecto que estamos elaborando porque también tenemos otra consideración que es que este instrumento está sometido al control de los órganos de la OIT y por más que nosotros queramos limitar o de alguna forma encuadrar lo que entendemos por violencia o acoso en el mundo del trabajo en última instancia lo que va a determinar es que la doctrina entre comillas de los órganos de control de la OIT nos va a conducir en algún tipo de disfuncionalidad entre la ley y la norma internacional que nosotros estamos lejos de querer generar algún tipo de conflicto la idea es la plena vigencia de lo que es los conceptos que nutren este instrumento internacional ya sea en los aspectos vinculados al respeto de la persona por la violencia laboral sino también a la mujer y todo lo que tiene que ver con la cuestión de género y a las profesiones que también pueden ser sujetas de violencia laboral el trabajo nocturno la hotelería ciertas formas de trabajo también el judicial es decir que pueden estar sometidos a cierto tipo de violencia y que en todo caso deberá establecerse formas de trabajo que tengan en cuenta estas situaciones para evitar este tipo de situaciones de hecho como decía el doctor Simón cuando nos reunimos allá en Ginebra había todo un conjunto la delegación sindical argentina era muy nutrida y estaba compuesta por delegados del poder judicial de la FID del personal de vigilancia toda gente que estaba expuesta muchas veces a situaciones de violencia en esto quiero también referirme a varios aspectos que tienen que ver la situación de terceros esta idea de que este universo del mundo del trabajo de todos los que actúan deben tener respeto respeto en el tratamiento y esto me parece que es muy importante que excede el contrato laboral y como bien dijo el doctor Simón abarca un universo de situaciones que debemos preocuparnos por prevenir estas disfunciones que se pueden producir y que tienen que ver con el respeto a la persona por eso esto que a mí me quedó en la cabeza mientras discutíamos el convenio esta idea de respeto y de hecho cuando terminó y aprobamos el convenio yo me referí y hice referencia en el discurso a esta idea de respeto y a la horizontalidad una cosa que también hablaba el doctor Simón este es un convenio un instrumento que es un instrumento para la igualdad la igualdad en el sentido de las personas del tratamiento en las relaciones intersubjetivas y que no deberían afectar por supuesto las facultades del empleador que se realicen en el marco de respeto mutuo entre el trabajador y empresario de lo cual la doctrina ya se ha encargado de evaluar y ya se ha encargado de establecer claramente cómo son esas consideraciones por lo tanto desde la perspectiva de lo externo de esta idea de terceros que se acercan al mundo del trabajo nos parece que un elemental principio de sociabilidad y de convivencia hacía que este instrumento internacional tenga esa también esa posibilidad no había forma de evitar que si nosotros discutíamos este tipo de instrumento internacional pudiéramos dejar afuera todo el universo de gente que se mueve alrededor del mundo de las relaciones laborales y que de alguna forma tendrían que tener cabida en este tipo de construcción que dicho sea paso tiene límites o sea no es que este mundo del trabajo se va digamos así desarrollar de forma que afecte la vida del empleador o sus relaciones societarias etcétera porque como dice bien el convenio todas estas responsabilidades surgen en la medida que se den dentro de la esfera de cuidado de acción del empleador no más allá y a eso se referencia también el instrumento internacional pero hay una parte fundamental que es la prevención no es la idea llegar a un universo de conflictos no es la idea que lleguemos a eso sino el acceso republicano a las condiciones dignas de cualquier persona y a través de la prevención o sea que lo que es la educación lo que es la seguridad y salud en el trabajo lo que es el tratamiento de difusión sensibilización y formación forma parte integrante de esta construcción vuelvo a repetir con lo que inicié esta exposición este es un instrumento de construcción constante por eso también decimos que debe haber una relación tripartita una comisión tripartita permanente de tratamiento de todas las contingencias que vayan surgiendo la negociación colectiva aparece como un elemento fundante para ir construyendo este mundo alrededor de esta idea de un mundo de relaciones laborales sin afectación la de la dignidad de las personas bueno yo termino con esto porque veo que se prendió la cámara así que le agradezco el tiempo que me han dispensado muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gerardo como siempre solventísimo doctora pinto tiene la palabra es un placer estar con todos ustedes quiero agradecerle a la suprema corte de la provincia de buenos aires al instituto de estudios judiciales y a la ministra hilda kogan a mi amiga hilda kogan por esta invitación es un placer estar acá con lo que está pasando con el doctor simón y con el doctor corrés a diferencia de ellos yo no estuve en la elaboración de este convenio debe haber sido sumamente entretenida esa conferencia internacional pero leí las actas y calculo que si todavía me alcanza el mandato me tocará decir algo en su momento desde la comisión de expertos por lo tanto todo lo que escuchen ahora es de la cosecha propia y no vincula nada más que a mí el doctor corrés hizo hizo básicamente la semblanza del convenio de arriba abajo y lo que yo me propongo hacer ahora es completar eso o complementar más que completar complementar eso con lo que se denomina la regulación internacional del trabajo digo el convenio 190 y como los otros convenios de la OIT las recomendaciones y las resoluciones que produce la OIT son lo que se llaman las normas internacionales del trabajo pero desde 1945 o sea desde la declaración de Filadelfia en adelante estas normas se ven enriquecidas por una suerte de cruce lo que los americanos llaman o lo que en inglés se llama la fertilización cruzada la cross fertilization con las normas de derechos humanos relativas al mismo tema y ambas las normas internacionales del trabajo y las normas de derechos humanos también tienen una capa más de enriquecimiento con las opiniones que dan los respectivos órganos de supervisión de los distintos tratados de derechos humanos y en el caso de las normas internacionales del trabajo con lo que dice la comisión de expertos el comité de libertad sindical la comisión de aplicación de normas la conferencia internacional de entranjía en este caso en relación con la violencia y el acoso en el lugar de trabajo al convenio 190 en un país como el nuestro que tiene ratificados muchos tratados de derechos humanos y que aplica normas consuetudinarias en materia de derechos humanos habría que complementarlo con la declaración americana la declaración universal los pactos de 1966 la convención americana y también con ciertas normas de protección específica como la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención de Belém do Pará en el caso de la violencia contra la mujer ciertamente todas las normas de derecho internacional de derechos humanos establecen que hay igualdad de derechos para todas las personas lo que hoy quiere decir todas las personas sin distinción de sexo y de género y también hay normas específicas de protección específica para las mujeres como las que acabo de nombrar y principios que son abstracciones de normas jurídicas vigentes en relación con otras identidades de género como los principios de Yogyakarta del 2006 yo retomo acá el comentario que hiciera el doctor Simón sobre las dificultades que se presentan respecto de los otros géneros y creo que ciertamente hay regiones del mundo en las cuales esos otros géneros son resistidos sabemos que incluso hay países en los cuales las relaciones entre personas de estos otros géneros tienen una sanción penal lo que es inconcebible en el continente americano donde la mayoría de los países son partes en la convención americana de derechos humanos la corte interamericana dio en el año 2017 una opinión consultiva sobre la identidad de género la opinión consultiva 24 y la identidad de género es una categoría protegida en la jurisprudencia de la corte y donde el caso Duque contra Colombia en adelante Duque era un caso de parejas de matrimonio igualitario diríamos en la Argentina en el cual el cónsuge supérstite no pudo beneficiarse con los planes sociales de la persona fallecida y el caso llegó a la corte y la corte tuvo oportunidad de hablar sobre esto o sea que indudablemente los otros géneros plantean más dificultades que las que planteamos nosotras las mujeres que somos la mitad y un poco más del mundo pero bueno hay que seguir empujando los límites porque si no nunca vamos a lograr esta cuestión de que seamos todos tratados en igualdad Gerardo hablaba recién del derecho de toda persona a vivir libre de violencia que es básicamente lo que surge de esta convención esto probablemente no ha sido tratado lisa y llanamente no hay ningún instrumento hasta donde yo me acuerde que diga que toda persona tiene derecho a vivir libre de violencia punto pero hay una enorme cantidad de instrumentos que hablan del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y de acoso el derecho de las niños a vivir libres de violencia y de acoso el derecho de los otros géneros a vivir libres de violencia y acoso todo lo cual suma a lo que decía el doctor Conner recién que yo creo que es fundante este es un convenio sobre igualdad digo la noción de derechos humanos si en algún punto es revolucionaria es cualitativamente nueva es que plantea varios datos novedosos y uno que no es menor es el tema de la igualdad ninguna norma jurídica antes había logrado que con alcance universal nos pusieran a todos en la misma línea de partida esto es como el borde de una pileta olímpica como las que vimos en los Juegos Olímpicos hace poco estamos todos parados en ese mismo borde y no importa si nadamos mejor nadamos peor somos altos somos flacos somos rubios somos morochos somos colorados todos tenemos derecho a estos derechos humanos a ser titular de estos derechos humanos si nos ponemos a pensar el 99.9% de las violaciones de derechos humanos suceden porque alguien se lleva puesta la igualdad digo no estamos respetando igualdad cuando discriminamos a alguien estamos violando la igualdad cuando torturamos a alguien estamos violando la igualdad es decir la igualdad es un dato central ahora en lo que estamos tratando no nos alcanza con esa igualdad del liberalismo clásico esa igualdad del derecho constitucional que nos viene heredada desde el siglo XIX que tiene un clásico corte individualista sino que necesitamos algo más porque no soy original en esto desde hace mucho tiempo se considera que cuando se producen este tipo de discriminaciones hay una desigualdad estructural en la base esto que quiere decir las víctimas entre comillas están en situación de desigualdad pero no es una desigualdad que uno pueda explicar por la conducta de esas víctimas sino que es una desigualdad que requiere incorporar datos históricos datos sociales que dan cuenta de un fenómeno de sometimiento y de exclusión sistemática al que son sometidos determinadas partes de la sociedad las mujeres los otros géneros a veces los niños etcétera cuando el derecho internacional de los derechos humanos que fue terriblemente criticado por los feminismos incorpora estos datos para poder hablar de desigualdad estructural en realidad lo que está haciendo es incorporando un poco esta lectura feminista que intenta incorporar no solamente las experiencias masculinas que son las que tienen la mayoría de las normas sino también las experiencias en principio de las mujeres así por ejemplo la convención de la CEDAW la de la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer que no habla de violencia en ninguna de sus normas tampoco habla de género digo es un texto de 1979 que todas tomamos como la Biblia que lo reescribimos como se reescribe la Biblia esa convención logró que su comité el comité de la CEDAW que es un comité muy interesante de mujeres de todos los puntos cardinales de todos los sistemas jurídicos y de todas las culturas dijera que básicamente la obligación de los estados partes en la convención de la CEDAW incluye su deber de proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social esto fue en 1989 en el año 92 ese mismo comité vuelve y da una definición más elaborada porque habla de la violencia aviazada en el sexo es decir la que está dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada una formulación que todos repetimos y que indudablemente incluye muchísimas formas de violencia y también el acoso en el año 93 la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una definición una declaración perdón sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y cuando lo hace define esa violencia como aquella que tiene por resultado un daño o un sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer y que incluye violencia física y tiene un apartado especial que dice el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo pocos años hace poco tiempo muy poquito antes de que empezaran las negociaciones para este convenio 190 esa misma comité de mujeres sobre la convención de la CEDAW adopta una nueva recomendación la 35 que recupera todo lo que había dicho sobre violencia y es muy interesante porque digo para todo el que esté por litigar o todo el que tenga que resolver el comité dice durante más de 25 años en su práctica los estados partes han respaldado la interpretación del comité la opinión yuris y la práctica de los estados dan a entender que la prohibición de la violencia por razón de género contra la mujer ha pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario digo este es el reconocimiento de que esta es una norma de derecho que vincula más allá de estar escrita o no estar y es un elemento este importante como la violencia de género afecta a las mujeres a todo lo largo de su vida este cuando las las comité de la CEDAW se refiere a esto habla de mujer y lo toma este intercambiable con niña digo y también creo que cuando el convenio 190 se refiere a la niña en realidad me da la impresión de que está apuntando por el hecho de que cubre también el sector informal a todas aquellas niñas o sea mujeres menores de 18 años que se desempeñan en la economía informal con trabajos informales o aquellas que en razón de las declaraciones de los estados en el convenio 138 sobre edad mínima pueden empezar a desarrollar tareas a partir de los 15 años en todo caso es importante también decir que en el ámbito americano como les contaba hace un rato además de la convención de la CEDAW está la convención de Belém do Pará que cubre el universo más amplio de la violencia doméstica y que incluye el acoso sexual en el lugar de trabajo los dichos del comité de la CEDAW son interesantes porque básicamente son los dichos de las mujeres que no tienen por qué ser solamente mujeres pero bueno alguna ocasión ha habido un hombre en el comité de la CEDAW pero en general son siempre mujeres que los miembros de este comité tienen que digamos esforzarse mucho para poder lograr consensos viniendo del norte del sur del este y del oeste y entonces cuando se llega a alguna conclusión consensuada uno puede tener básicamente por cierto que en la inmensa mayoría de los países esto tiene que ser una posición no digo rápidamente aceptada pero que pueda tener andamiento en un futuro cercano yo quería hacerles dos comentarios más las normas en general no se aplican en el vacío y en un país como la república argentina la convención 190 el convenio 190 entra en vigor y no es que entra en vigor se tira al mar y tiene que nadar solo no como señalaba Gerardo Corre el convenio 190 tiene que nadar en un mar en el que hay otros nadadores y muchos de esos otros nadadores tienen un brazo para estirar para que el convenio 190 se pueda agarrar y pueda hacer cosas digo desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica uno diría que allí hay que aplicar lo que se llama el principio pro persona lo que cuando uno empezó en estos ámbitos también lo llamaba en masculino el principio pro homine ese que dice que básicamente cuando existe más de una formulación posible sobre el alcance de un derecho debe estarse a la formulación más amplia respecto del cáncer del derecho y a la formulación más restrictiva respecto de las restricciones permisibles en el lenguaje en la oreja no suena muy armonioso decirlo así pero ese es básicamente el principio pro persona y yo creo que el convenio es interesante por varias cosas más en las cuales creo que el pro persona va a ser útil el convenio entra con una definición de acoso y de violencia que incluye los actos individuales no hace mucho tiempo ahora menos de un mes leía una reseña sobre un fallo de acoso de un tribunal de Uruguay escrito por un colega de un estudio jurídico sumamente importante que decía no el tribunal tiene razón porque le rechazó la demanda básicamente porque no había habitualidad y hoy puedo decir bueno si vos te pasas una tarde entera trabajando y tenés alguien que te está acosando toda la tarde ¿por qué vas a necesitar pasar cinco tardes para que esto sea un acto de acoso? digo el acto individual también es acoso cuando su objeto es el del acoso entonces digo está bueno esto de que la protección que traiga el convenio sea una vuelta de tuerca más yo entiendo las prevenciones de Julio Simón cuando habla de esto mucho más allá de un convenio típico de la OIT y creo que le entiendo no tanto por pertenecer a la comisión de expertos sino por haber sido decana y por haberme tocado negociar y aplicar un protocolo sobre acoso en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires y es que por un lado el convenio habla del mundo del trabajo que es algo que no inventa el convenio digo desde la resolución de 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 SIDA y si no de antes ya los instrumentos de la OIT hablan del mundo del trabajo ¿no? es como que se amplía el esquema que la OIT hable del trabajo del trabajo formal e informal ese es el caballito de batalla que la OIT tiene en los últimos tiempos es de re difícil logro pero es importante repetirlo todo el tiempo porque si no es como como el señor que quedaba solo y rezaba en voz alta y un día baja Dios y dice ¿por qué estás rezando en voz alta? para que me escuches y para no olvidarme de que tú existes le dice y yo creo que esto es un poco así el mundo del trabajo es necesario ¿por qué? porque en realidad hasta el empleador hasta el empleador que está en una situación teóricamente de superioridad porque es el que tiene la decisión de quedarse o no quedarse con un trabajador también puede estar sujeto a estas situaciones de violencia o de acoso entonces el mundo es muy amplio sí claro que es muy amplio cuando yo me enteré que el señor que venía a repartir los cajones de una bebida de Coca-Cola en el bar de estudiantes podía caer dentro de aquellos que podía ejercer acoso me quería morir porque dije si yo no tengo ningún tipo de jurisdicción sobre ese señor ¿cómo voy a ser yo para que ese señor no acose dentro de la facultad? y bueno toda esta situación del acoso toda esta situación de la violencia todo el tema de tratar de volver a equilibrar las relaciones desequilibradas que existen entre los seres humanos por razón del sexo por razón del género consiste en tratar de construir una nueva cultura una cultura en la que todos intentamos ser los más parecidos posibles en cuanto al trato que no permitan que no se permita que haya internalizadas situaciones por las cuales bueno no total a mí me puede decir cualquier cosa porque yo estoy trabajo de otra cosa o no estoy en el mismo nivel o él es mi empleador creo que por esto el mundo del trabajo es complejo es sumamente complejo todo lo que se abre con ese ese artículo ese artículo 2 del convenio es casi urbi et orbi ¿no? pero también sigue la formulación del convenio 111 por ejemplo ¿no? en todos los aspectos del empleo y la ocupación es un poco perfeccionar esa fórmula creo que está bueno el tema del tratamiento de la prevención que es lo que decía Gerardo recién esto incluye el acceso a la justicia incluye la posibilidad de tener un recurso sencillo y rápido ante la justicia y esto me parece importante la acción conjunta como decía también Gerardo de los mandantes tripartitos de poder sentarse a ver cómo se hacen las medidas de prevención es importante preparando esto encontré una noticia del primer mundo no nuestra del primer mundo que dice que el 63% de los trabajadores que denuncian discriminación pierden su puesto de trabajo bueno va a haber que hacer algo yo no no he sido jueza de trabajo pero sí fui ya terminé mi experiencia con los tribunales administrativos pero fui por más de 10 años jueza en tribunales administrativos que son los que resuelven los conflictos entre los funcionarios internacionales y las organizaciones que gozan de inmunidad jurisdicción y mi pequeña experiencia bastante frustrante por cierto es que es muy en el 99% de los casos en los cuales las personas denuncian y no logran satisfacción con su denuncia como por arte de magia en la primera o en la segunda evaluación general siguiente el tipo que había sido 200 puntos pasa a ser alguien al que no le alcanza la memoria que no hace bien los trabajos y que siempre está por debajo del estándar de lo necesario entonces si bien es cierto que es muy difícil probar que hay lo que se dice en inglés retaliation que la decisión de la evaluación es una represalia por la denuncia porque esto requiere probar determinados extremos que no son fáciles no es menos cierto que uno se queda con la sensación de que aunque no lo puedo probar esto fue así y por el otro lado también es bueno que haya recursos que permitan poder tratar los casos de acoso ¿por qué digo esto? porque también esa experiencia que pude reunir en estos mundos donde yo sé que es muy complejo porque hay gente de muchas culturas hay gente de muchos sistemas jurídicos siempre sucede que las denuncias de acoso que son muchas menos seguramente de los casos de acoso no son exitosas y no son exitosas porque por un lado cuando se investiga alguien da por hecho de que el acosado y el acosador o el supuestamente acosado y el supuestamente acosador están en el mismo nivel y esto no es así y por el otro lado porque en general sucede que quienes teóricamente o supuestamente son los acosadores son personajes que están asentados y que son planta permanente de los organismos en tanto que las supuestas víctimas del acoso son en general personas que no son de la planta permanente del organismo que necesitan renovar un contrato para poder seguir teniendo su trabajo mi experiencia es que yo no logré en 10 años sino agregar algún tipo de piedrita en el camino estilo Hansel y Gretel como para que mejorar un poco este trato porque en general sucede que estas relaciones así no se pueden probar y esto esto deja también una suerte de sabor amargo porque básicamente uno espera que lo que uno está haciendo que el trabajo que uno está desarrollando permita que podamos seguir creciendo mujeres niñas otros géneros leyes lesbianas LGBTIQ más que es la fórmula que utilizamos hoy en un mundo en el cual no exista esta violencia y en el cual cada uno pueda realmente rendir y responder por lo bien o por lo mal que lleva adelante su trabajo ciertamente la violencia y el acoso en el lugar de trabajo no son un capítulo distinto de la violencia y el acoso en general esta es una especificidad que se da en un ámbito que no es un ámbito menor es un ámbito en el cual las personas pasan muchas horas y todos sabemos que el ámbito del trabajo aun cuando uno en estos momentos lo está llevando a cabo de una manera bastante peculiar es un ámbito importante de la vida de cada uno de nosotros entonces yo creo que el convenio es un convenio que no ha sido redactado como muchos otros de la OIT solamente para las mujeres o solamente para los otros géneros pero como el convenio 156 de cargas de familia como el 111 de discriminación es un convenio que va a ser básicamente invocado por mujeres y por personas de otros géneros yo espero que con la ayuda de los órganos de supervisión que tiene la OIT y con esta fertilización cruzada que se puede hacer respecto de las decisiones que se adopten en el mundo de los derechos humanos a todos nos quiere más fácil poder por lo menos a nosotros en la comisión de expertos poder guiar como dice nuestro mandato la adopción de medidas por parte de los estados pero bueno yo paro acá y les agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de hablar esta tarde muchísimas gracias doctor doctor Simón si usted quiere hacer algún comentario si no comenzamos con las preguntas no solamente agradecerle a la doctora Pinto su magnífica exposición y felicitarla y quedo ya a disposición perfecto si les parece a todos los disertantes inclusive al doctor Simón que ha comenzado la charla hay una serie de preguntas que están dirigidas a algunos de los disertantes pero que con toda libertad pueden ser respondidas por cualquiera de los que ha participado de la jornada en la medida que crean poder aportar algún punto de vista interesante sobre las preguntas que se hagan en principio entiendo yo que es para el doctor Corres por una cuestión técnica también por supuesto para la doctora Pinto si pudieran explicar por qué en algún momento se deslizó en las disertaciones de que el convenio no fuese operativo o no pudiera ser operativo en la República Argentina y cuáles serían las exigencias necesarias para que efectivamente adquiera esa operatividad quizás una cuestión de internalización de la norma pero sería bueno atento al auditorio diverso que tenemos que se pueda aclarar cuál sería la dificultad de esa internalización del convenio en la República Argentina Grajales me parece que la pregunta puede ser a mí porque yo lo dije perfecto no lo dije yo lo dije que no es operativo es operativo porque tiene una serie de mandatos respecto de los que deben reglamentarlo no es operativo respecto de los sujetos particulares porque en su artículo 12 si me permiten lo leo para no es operativo a mi juicio no no el artículo el artículo 12 dice las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional con esto sólo alcanzaría para explicar lo que acabo de decir las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional quiere decir que no se aplican directamente y que no pueden sustentar el ejercicio de un derecho individual ante la justicia por lo menos lo que pienso y creo que está muy claramente dicho así como a través de convenios colectivos o de otras medidas acordes con la práctica nacional incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo etcétera etcétera lo que quiero decir es que el propio convenio implica la limitación a mi entender de que debe ser reglamentado por la legislación o por los convenios colectivos o por las otras prácticas en el uso de los perdón en el uso de en uso en los países que lo ratifican que como dije son muy pocos lo que dijo Corres por ejemplo es importantísimo el tripartismo que está en la base de la organización internacional de trabajo desde hace 103 años dice se basa en esa premisa y por eso por lo que dice el artículo 12 y por lo que dicen otros artículos coincidentes todos yo creo que no hay derechos subjetivos ejercibles inmediatamente ahora bien los derechos subjetivos que nacen de la omisión del cumplimiento de sus obligaciones por los órganos públicos en caso de que existe esta omisión existe por eso yo dije que este convenio no era operativo para los sujetos pero si era operativo para los que tenían que reglamentarlo y este es mi concepto lo contesto yo porque creo que lo dije yo y después por supuesto los doctores por favor si el doctor corre pueden desmentirme con mucha solvencia Mónica o el doctor corre si quieren hacer algún aporte respecto a esto sino seguimos con otras preguntas que también tenemos para ustedes bueno seguimos con una pregunta para el doctor Corres si desde su experiencia cuál considera que son los mayores inconvenientes de su experiencia en el ámbito por supuesto internacional desde su experiencia cuáles considera que son los mayores inconvenientes para que el convenio sea incorporado en otros países en los demás países que aún no se han sumado cuáles son los puntos centrales en esas dificultades le pido que se dispute por un segundo doctor Corres no todavía no tenemos alguna dificultad sí sí cómo no podemos yo tengo muchas para hacer así que podemos seguir con con Mónica Pinto que también tenemos preguntas para ella si le parece Mónica pregunta sobre cuál es el rol que según usted debería darse desde los tribunales en la aplicación concreta de las convenciones sobre igualdad y género y cómo juega en esto la implementación concreta de normativa respecto a la perspectiva de género al momento de juzgar qué le parece esta cuestión si puede hacer alguna referencia a esto allí puede desmutearse también si usted quiere sí gracias ahí está perfecto ahora se escucha yo creo que la la jurisprudencia de los tribunales argentinos es una jurisprudencia importante en materia de aplicación de tratados internacionales y de convenios de la OIT también y en este sentido el convenio 111 es básicamente una especificación en el ámbito del mundo del trabajo por así decirlo de lo que es el principio de no discriminación que está en más de uno de los tratados internacionales de derechos humanos el convenio 190 específicamente pide un enfoque integral un enfoque que comprenda inclusivo integrado y de género es decir esa es la 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 óptica que se pide para para poder afrontar lo que sería la implementación de este convenio a todo nivel a nivel del estado en legislación y mecanismos de prevención y también en inspección a nivel de los empleadores la política que se da dentro del lugar o del ámbito del trabajo y obviamente esta es la la política de los tribunales digo nadie va a decir que nosotros somos un país que está superado en materia de enfoque de género pero digamos que tenemos más de un buen ejemplo dentro de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cómo este cómo aplicar este tipo de normas me parece que enfoque de género en general no falta Entiendo también desde el auditorio nos preguntan según según usted Mónica ¿qué agrega este convenio a la normativa existente en protección de las mujeres? ¿cuál es el plus de esto de este convenio respecto ya al contenido de convenciones sobre este tema? Yo creo que agrega le da una vuelta de tuerca más si bien es cierto que nosotros tenemos convenios vigentes como Belém do Pará en los cuales se menciona la violencia y el acoso en el lugar de trabajo aquí hay algo que es mucho más específico y está dado por un organismo internacional una organización internacional que no quiero hacerle una propaganda excesiva a la OIT pero yo vengo de muchos años de trabajar en el mundo de los derechos humanos sin la OIT y hace como 5 que estoy meta estudiar OIT desde que me nombraron y realmente estoy muy sorprendida por el grado de cumplimiento que hay de las normas de la OIT y de los informes por parte de los estados entonces yo creo que cuando esto esto baje y el estado de sus normas y esto se puede implementar en cada ámbito en muchos ámbitos de trabajo esto ya está implementado porque bueno la buena educación el respeto por el otro hay ámbitos en los cuales esto se da un poco más naturalmente que en otros sin necesidad de estar ahí con el garrote en la mano y creo que esto le va a poner mucho más cerca de mucha gente la posibilidad de poder reclamar hoy por hoy hay muchos reclamos que no se hace porque está internalizado que te maltraten porque no se se naturaliza el trato y no se asume que ese es un trato que supone acoso o violencia está también internalizado de que si yo voy a denunciar me puede ir mal que hay mucha gente que no sabe cómo denunciar entonces digo más allá del recurso de justicia con abogados como todos nosotros que vamos a ir a escribir y la doctora Cogan y la corte va a resolver necesitamos también otro tipo de procedimientos que sean mucho más sencillos y que permitan dar justicia mucho antes que la gente pueda llegar a esos procedimientos con bastante mayor facilidad que con las que se llega a los superiores tribunales que en definitiva son los que en última instancia siempre terminan tratando de estar del buen costado de la historia ¿no? Muy bien esto es cierto perdone Mónica justo con lo que usted está diciendo hay otra pregunta que engarza perfectamente con este desarrollo que usted hace respecto a la creación de espacios de diálogo como la comisión de igualdad de oportunidades y trato si estos espacios de diálogo no podrían colaborar en que se impulsen acciones en pos de erradicar la violencia y el acoso ¿no? El diálogo tripartito es una de las caballitos de batalla de las políticas de la OIT Gerardo lo sabe mejor que yo y creo que lo puede contar mejor que yo pero digo el diálogo tripartito es una de las herramientas que la OIT tiene como lo más útil y por otro lado para cualquiera que no conozca la OIT el diálogo siempre es lo más civilizado ¿no? Perfecto muchas gracias Mónica volvemos a Gerardo ¿puede ser? ¿está solucionado el problema? Sí, ahora me escuchan Bien, perfecto ¿quiere que le repita usted ya la... No, yo lo que quería aclarar era esto no es poco hay que esperar es un convenio nuevo hay procesos políticos y de diálogo interno en los países yo sé que los países como Italia Francia España ya están trabajando en este tema o sea que hay que tener un poco de paciencia yo creo que hay que esperar de acá dos años vamos a ver cómo se desarrolla el debate nosotros estamos muy adelantados la verdad es esa ya tenemos casi un proyecto de ley hay un equipo del ministerio integra Pablo Topé de Eduardo Álvarez Alejandro Ferrari que venimos trabajando y donde hay consultas tripartitas permanentes con las comisiones de género del ministerio la CETIO o sea que venimos trabajando ahora hay un tema disculpe que soluciona una de las preguntas que estaban hechas que era cuál era el desafío hacia el interior de nuestro sistema normativo y en qué plazo podíamos pensar la implementación de esas políticas usted ya lo está respondiendo por eso no le haré la pregunta porque si quiere desarrollar un poco más pero hay un tema que sí es importante nosotros ratificamos un convenio que es el 144 de la OIT sobre consultas tripartitas por lo tanto nosotros estamos también elaborando la consulta a los actores sociales que es un requisito necesario para el proyecto de reglamentación nosotros tenemos que oír a los actores sociales el gobierno es el que va a reglamentar pero tiene que tener en cuenta lo que dicen los actores sociales no que sea lo que disponga el gobierno pero sí tenerlo en cuenta oírlo y justificar alguna disidencia que se tenga con ello ese proceso está en marcha ya que estamos muy adelantados yo creo que terminamos ahora el proceso en el ministerio y lo vamos a pasar al ministerio de la mujer diversidad para que complemente el proyecto porque es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con él así que desde esa perspectiva hace más de un año y medio está prácticamente un año y meses que venimos trabajando en esa vida doctor había quedado pendiente lo de cuáles cree que usted que son los mayores inconvenientes para que otros países puedan adherir bueno aunque parezca mentira yo por eso hice referencia a tres países que tienen diálogo social y que se encaminan a ello pero los países menos desarrollados tienen dificultades de diálogo social tienen dificultades de reconocimiento de los actores en el mundo del trabajo no es fácil por eso Argentina en ese sentido siempre ha tenido un liderazgo pese a estar entre los no estar entre los países en mayor desarrollo pero siempre hemos tenido esa ventaja yo creo que el principal problema es la posibilidad de diálogo y el reconocimiento de este mutuo de legitimidad para participar en la construcción de una norma que rija para todos yo creo que ese es el problema muchas gracias aquí una casi una de las últimas si me permiten estamos con tiempo ya que falta un poco pero quizás recurriendo a la experiencia que Mónica ha dicho como responsable en la facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires quizás tuvo alguna experiencia de cuáles serían las adecuaciones más recomendables para que un empleador en un ámbito administrativo pudiera abordar situaciones de violencia de género en el ámbito laboral si alguna experiencia de su ejercicio profesional como decana puede colaborar en otros ámbitos administrativos una experiencia que haya tenido desde la universidad si es que la hubo para abordar este tipo de problemáticas ámbitos etcétera lo cierto es que gracias por la pregunta es interesante las normas que se adoptaron para toda la UBA los autores de esas normas que fue una propuesta estudiantil las tomaron de unas normas en vigor en ámbitos muchísimo más pequeños que la UBA imaginen que la UBA son una cantidad excesivamente importante de gente entre estudiantes y profesores pero bueno nos hemos reunido muchas veces para tratar de ver cómo hacíamos las cosas para tratar de que otros nos ayudaran en algunas cosas y nosotros ayudar a otras facultades y algunas de las cosas importantes son por un lado hacer una sensibilización hay que explicar algunas cosas que antes no se explicaban los otros días estaba escuchando mientras caminaba un podcast en el que hablaba la señora Hillary y ella contaba que a eso le pasó que tuvo una época de su vida en que cuando iba a la corte llegaba y después la miraba y le decía ay pero qué linda que se vino hoy vestida a ver se para si puedo ver su vestido bueno estas son las cosas que no no deberían de hacerse esas cosas a las que estábamos acostumbrados en otro tiempo hay que poder sensibilizar sobre esta nueva cultura de trato igualitario con muchas personas esta cultura no va a hacer falta porque somos muchas las mujeres y son muchos los otros géneros que andan por el mundo y que son respetados por otros pero hay que poder la existir esta es una una cosa importante la segunda cosa importante que hay que poder que hay que tener me parece a mí es tener alguna oficina con algún punto focal que pueda generar empatía en el momento en que alguien se angustia porque pasó una situación de acoso ese es un primer momento en el que uno no es ni psicólogo ni médico es simplemente el gerente de una empresa o el decano o la decana de una facultad pero hay que poder tener a alguien que no diga bueno mire tiene que pasar por la mesa de entrada tiene que dar una denuncia en la que diga la prueba que dé una respuesta administrativa concreta y empática no solamente esto le diga bueno a ver qué le pasa siéntese toma un bajito de agua tranquilícese podemos hablar en un rato que tenga un trato mucho más empático y luego sí ciertamente después van a pasar un montón de cosas una de las técnicas es que existan procedimientos con la inversión de la carga de la prueba yo denuncio y hago prima facie en mi caso de acoso y bueno si esto está razonablemente expuesto se invierte la carga de la prueba y es la otra parte la que tiene que efectivamente demostrar que no me acosó el procedimiento tiene que tener características de confidencialidad esto está también en el convenio 190 la facultad de derechos estas cosas pasan también y cuando estábamos trabajando esto uno ha dicho ah bueno porque yo me tengo que callar la boca si alguien viene y me denuncia y flanco ¿qué crees que te diga? yo te voy a decir te tengo que decir quién te denunció porque si no vos no tenés derecho a defensa pero tiene que haber confidencialidad porque si no abrimos la cámara este es un show en vivo y en directo donde todo el mundo cuenta cuáles fueron sus experiencias de acoso y esto no puede ser así yo digo no es sencillo no hay fórmulas hechas se puede aprender digo yo me estudié que era lo que pasaba en todas las universidades que conseguí leer que era lo que pasaba pero digo no es sencillo pero bueno hay que pensarlo a veces desde desde lo judicial seguramente cuando se toman determinadas decisiones uno puede también sacar alguna enseñanza que sirva para poder para poder construir mejor el tratamiento en el lugar de trabajo perfecto una de las últimas si no la última si les parece bien y no agotarlos a ustedes y agradeciéndoles desde ya es una pregunta que quizás ya esté respondida por el devenir de la disertación de la de la profesora Mónica Pintos tiene que ver siempre orientada al ámbito de la justicia usted la dio como una referencia donde había un trabajador que tenía relación con la facultad y proveía de gaseosas ¿no? en determinado ámbito eso no pasó nunca ¿eh? pero no pasó nunca pero por por el marco del ámbito de validez personal podría pasar y no hay que hacer marcas y no hay que hacer marcas pero para ella si considera que el convenio en esta línea antes lo habían preguntado pero lo hago considera que el convenio es aplicable a los defensores a los profesionales del derecho a quienes ejercen sus profesiones en relación con la justicia es muy interesante este aspecto y si efectivamente ese convenio esa protección del convenio también los alcanza aun cuando no sean trabajadores directos del sistema judicial pero son colaboradores que están en contacto con la justicia si quiere hacer alguna referencia lo hago porque lo habían planteado lo cierto que acá voy a empezar a razonar en voz alta sin perjuicio de la autonomía de las ramas del gobierno del estado que el poder judicial es autónomo hasta donde yo sé las normas en general que protegen derechos humanos y las normas se aplican a todos en el país así que no veo por qué no habría de aplicarse dentro del tema del sector público en todo caso estaría bueno que como sucede siempre si hay especificidades que tienen que ver con el sector judicial el sector judicial tenga una reglamentación que adapte estas especificidades y de ese modo está dando la entrada a las normas y la forma de aplicación en determinados lugares pero digo no quiero hablar del poder judicial en especial pero se me ocurre que también se deberían de aplicar pero hay otras profesiones no sé médicos en un hospital donde en realidad estaría muy bueno poder empezar con otro tipo de lectura de cómo nos tratamos y de que cuando uno está ahí en camilla o no en camilla con las piernas para arriba con las piernas para abajo el trato sea señora tal cosa que es básicamente lo que uno encuentra en casi todas las denuncias sobre violencia por ejemplo en ese ámbito eso es como en muchos otros creo que se trata de construir una nueva cultura en la que todos nos tratemos más respetuosa y más igualitariamente muchísimas gracias a los tres disertantes vamos a dar paso a unas palabras de la ministra de la suprema corte Hilda Kogan que va a esta rica actividad así que agradecidos nosotros por haber contado con ustedes doctora Hilda Kogan sus palabras yo simplemente agradecerle muchísimo a los tres a Julio a Mónica y a Gerardo realmente es un convenio nuevo que recién se está empezando a estudiar que todos tenemos que hacernos cargo de ver cómo podemos con este convenio ampliar los beneficios y lo que estábamos ya estudiando en cuanto a que no haya discriminación y a un trato más igualitario y sobre todo en estos momentos donde se amplió muchísimo el tema de las igualdades y las desigualdades donde ya es muy difícil hablar inclusive del tema del género nosotros en la corte tenemos casos que ya superan el tema del género o sea tenemos problemas planteados judicialmente de matrimonios igualitarios tenemos problemas planteados de matrimonios igualitarios con hijos de madres subrogantes o sea es un panorama totalmente nuevo que este convenio viene justo a caer en el momento para que lo estudiemos y vemos cómo puede servir para ampliar los derechos de todas las nuevas situaciones que se están planteando en la sociedad así que les quiero agradecer muchísimo a los tres porque esto fue muy innovador y bueno y en cualquier momento los volvemos a llamar beso a los tres y muchas muchas gracias beso grande Hilda muchísimas gracias a todos y a todas recordarles que por el canal youtube podrán asistir a esta charla con posterioridad de modo asincrónico muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias